¿Qué, salimos hoy? Sí, tenemos que organizar la radio primero Bueno, dale, mandale un mensaje, Nico Dale ¿Qué es loco? ¿Vamos a salir hoy? Dale, te paso a buscar Dale, vamos a escabear No, no puedo hoy, tengo que manejar Dale, vamos a divertir, hermano No voy a tomar, se lo voy a pasar bien igual No voy a tomar, se lo voy a tomar